Una jornada que por ahora se desarrolla en total tranquilidad en los 67 mil puestos de votación que están habilitados en este día en todo el país, puestos que abrieron a las 8 de la mañana y que cerrarán a las 7 de la noche, incluso 8 de la noche en las ciudades más importantes del país. En cuanto al ambiente muy distinto a lo que se vivió hace dos años cuando se realizaron las elecciones municipales, primera vuelta que se realizó dos días antes del primer confinamiento en medio de la pandemia de COVID-19. Dos años más tarde la situación ha cambiado. Hay una pandemia, sí, pero ya está controlada. Para poder venir a votar en puestos de votación como el que ustedes ven a mis espaldas, en realidad no hay mayores reglas. Se puede utilizar mascarilla si se quiere, se recomienda que las personas más vulnerables, las personas que tengan síntomas e incluso aquellas que tengan COVID-19 la utilicen. Así que aquella persona que tenga COVID puede venir a votar dentro de estos puestos de votación. Hay help a disposición de todas las personas e incluso autotest para los jurados de votación en caso de ser necesario. En total son un poco más de 48 millones de personas las que están inscritas en las listas de votación. Y en los últimos tres meses hubo incluso 650 mil personas que se inscribieron por primera vez. Se trata al parecer de personas que acaban de cumplir la mayoría de edad, los 18 años y que podrán hoy por primera vez ejercer su derecho al voto.